¿Qué es la vacuna de AstraZeneca? ¿Qué es la vacuna de AstraZeneca? La comisión definió usarlo en personas en uruguayos mayores de 60 años y pensamos que eso va a disminuir incluso el riesgo de este evento. En este momento de la epidemia en nuestro país, el beneficio de vacunar con AstraZeneca es muy superior a no vacunarse, porque el riesgo de adquirir una infección por coronavirus y eventualmente tener una enfermedad grave es de cientos de veces o miles de veces más que el potencial riesgo de tener una trombosis cerebral o esplácnica que son las que se han descrito. Es una vacuna que invitamos a la población que apenas tengan la oportunidad de recibirla, que lo hagan, porque las vacunas salvan vidas y las personas van a estar mucho más protegidas.